¿Eso quiere decir que tiraste aquí en un par de días? Sí. No, amor, ya habíamos platicado sobre esto. Mariano, mírame a los ojos. Es la única posibilidad que tenemos para que yo no esto funcione. ¿Que te quiero tanto? Yo también. Y créeme que lo que estoy diciendo es por el amor que siento, Fer. Quiero que me pongas solo. Sí. Que pase lo que pase en el futuro. Hagamos lo que hagamos. Siempre lo haremos pensando en el amor que no es nada. Siempre. Vamos.